Bueno banda, ya llegó el Juan, que bueno que viniste porque acaba de hablar con tu mamá, güey. ¿Qué te dijo? Que hay que pagarle, güey, porque ya le debemos dos semanas, güey, si no te va a correr. Sí, ya sé. ¿Dónde vienes? Ah, desde el cartón. De hecho, a... ¿Quieres hablar? Sí, dos semanas. Bueno, ahorita vamos a pagarle a tu jefa, güey, antes de que te corras. Anda, yo me encargo de eso. Ándale, échame de otro bote ahí, güey. Bueno, ya le estoy rellenando las botellas de agua al Juan porque va a regar los árboles de su casa. Ahí está el agua, güey. Ay, qué bávaro. ¿Esto se cae por aquí o no, güey? Sí. Entonces, ¿qué quieres ir a ver a esa transita? ¿Qué quieres que vaya a ver a tu casa? Anda, es una de esas válvulas de una cama inflable. Se la coloque en el árbol, de hecho va a ser mi ventilador. ¿Pusiste una cama inflable en tu árbol? No, no, mala, la pura bomba. ¿Pusiste una bomba de aire en el árbol? Sí, pero no, no, sí es una bomba. ¿Te avientas aire? Sí, es como un extractor. O sea, requiere un punto de vista. O sea, porque si nomás es el mío, el mío, pues para mí, pues yo prosigo. Bueno, lo vas a terminar de comer y yo ya le caigo a tu casa. Ahí vas a estar para gritarte. Y de una vez le pagamos a tu jefe. Te veo en cinco minutos en tu casa. Nomás las 150, no son malos. Arre. Le damos nomás los 150. Sí, anda, los 50 como quieras. Le damos 150. Sí, anda, porque estamos, anda, la neta. Arre, pues. Gracias, Pepe. Cinco minutos en tu casa. Arre. ¿Cómo te vayas a ir, güey? En vez, como que, no sé, la neta. Lo bueno que yo ya estoy entrenado. Alguien ya estoy curado al pantón, ¿no es cierto? Sí, arre, güey. Cinco minutos en tu casa. Yo no hablo mal de mi amado una vez para que nos hagan ideas, la neta. Por eso me caen los huevos. Bueno, disculpe la palabra, me caen mal las redes sociales. Pero nadie dijo que te caiga mal tu mamá. Yo guardo silencio, la verdad. Y édítalo, Pepe. Alguien. Corte y queda. Gracias. Fuera y cambio. Porque yo no sé qué se traigan en su tecnología. Entre que son peras, son... No sé, la neta. Me reprocha por todo. Cinco minutos en tu casa. Bueno, banda, ya venimos en la casa de Juan porque acabo de poner un ventilador en su casa del árbol. Bueno, y aparte venimos a apagarle a la mamá. Entonces la misma sonda también crea un ambiente... ¿Cómo existe? No es lo mismo el sol que la sonda. ¿Por qué? No quiero un ventilador. Ah, bueno, sí. Ah, neta, que se echa el aire, güey. Y por aquí, acuerda. Pero para que le entre agua aquí y luego salga el aire frío. Sí. Pero, ¿qué es esta madre? Es de una de estas camas inflables. Ah, es una bomba de las camas inflables. Y acá tengo otra. Pero, ¿por qué no lo pones para arriba para que te dé arriba la maca? Porque aquí, si lo volteo, haz de cuenta, de aquí es donde agarra aire. Entonces, si lo volteo, aquí está algo caliente. Ah, arre. Entonces, esa es la otra parte, es agarrar en la corriente de aire. Que esté por arriba. Por eso está apuntando hacia allá. ¿Y tienes otra de estas? A ver, ¿dónde está? ¿Tienes otra de estas? Ajá. ¿Dónde? Bueno, no otra de esas, pero es de alberca. ¿De alberca? ¿Dónde agarras tantas cosas, güey? Por ahí, dale, corazón. Ay, ya se me perdió. Bueno, no la busques ya, güey. Vamos a pagarle a tu mamá. Ábrele a tu mamá, güey. Anda. Le damos la risa. La neta, no sé cuánto le debemos, pero... ¿Dónde lo damos? No. Le hablamos. ¿Cuál viene a pagarle? Dale una bola, señora. ¿Cuánto le debemos? Ya no sé cuánto le debemos así. Se atrasaron una semana. O sea, ¿le debemos dos? Sí, pero ya la otra no la puedo... Ah, perdónenme, no es una semana, no sea mala. Le debemos 600 y le vamos a abonar 200. Ah, quizá me faltan 400, espérame, espérame. ¿De 400 de qué? Pues no son 600. Sí, ah, sí, sí, sí. ¿Ya lo damos al cuento? Sí, le debemos 400. Ay, qué bello. Le vamos a... Buenas tardes, se llama. Le vamos a abonar 200. Sí, es que yo le avisé con tiempo a ir. Juan, ¿por qué no me avisas a mí, güey? Yo le avisé que ya... ¿Cómo se llama? No, 200, perfecto. Bueno, le vamos a abonar 400. Y ya vamos a quedar tablas con las dos semanas. Y ya hasta las otras dos semanas. Te doy chance de otras dos semanas. ¿La agarramos también, no? Sí. ¿La agarramos también, no? De hecho, ahorita me dio una torta. ¡Ahí se me dice! ¡Chuy! ¿Qué tranza? Bueno, ahí ya está hablado, pues. Le damos 400. Y de hecho, últimamente, yo ya no he metido a nadie, ma. No. No. No deben meter a nadie, güey. A nadie, por los pinches cabezas. Es pinche cabezas de que te pones de mamón. Sí, pues. Te le van a robar las piezas a los carros, porque, pues, antemano, pues, ya... ¿Cuándo fue la última vez? Bueno, te digo, no metes a nadie, nada más, y ya. ¿Cómo se...? Es que ya no me pago los 400, es que eso es una semana. Y ya luego, otra vez. Sí. Es que no soy tan marca, tan... ¿Cómo, cómo, cómo? Sí. Sí, o sea, que me den los 400 que faltan. Ya después de que me paguen los 400, descansas una semana sin darme dinero y le voy a otra vez. Ok, me bajas una semana libre. Ajá, puedo tener. Después de que paguen los 400. Ajá, para que veas que no soy tan negrera, como, ya ve. Es que yo no soy mala, no soy sangruna, pero... Pero, pues, ande, también ando ahí trabajando. Pero que no se le olvide. Bueno, entonces, 400 y un descanso una semana. Ajá. Ya está hablado, banda, ¿eh? Ay, gracias. Ay, mira, hasta ahí lo grabó ella. Sí, está ahí todo grabado. Nadie no está hablando mal por internet. Ay, sí, no. No, nadie está hablando mal de tu mamá, güey. No, nadie, ni tú. ¿Eh? Bueno, pero no te olvides. Después de los 400, unos semanas. Ya está hablado. Gracias, gracias, pepe. Bueno, Juan, ya aclaramos aquí la situación con la mamá de Juan. ¿Dónde? Ya para que estés más tranquilo de Agustú, ven. Gracias. Y... Y quedan 400 pendientes y luego ya te va a descansar una semana de pago. Sí, sí. Ok, gracias, pepe. ¿Qué es hoy? Ah, sábado. Sábado 29 de julio. Junio. De junio le dimos el abono a la mamá de Juan. Juan, apúntalo, güey. Se te va a olvidar, güey. Ok. Le echas un nuevo calendario. Tengo que hacer calendario. Pero no te es pluma o sí. Ah, está de la pluma de Juan. Pone ahí. Sí, pone, güey. 29 de julio. 29 de julio. Pago de semana. Güey, ¿por qué no lo escribes en un renglón, güey? ¿Por qué lo escribes en cuatro renglones? Faltan cuatro, ¿verdad? Ah, falta. Simón. Ya ves que te cuesta ser ordenado, güey. Algo. Ahí está ya. 21 de julio. 400 restantes. Ya está hablado, pues. Ok, ok. Juan, vamos porque el pinche calor está bien perro. Anda, estamos como 45 grados. 45 grados. Que llueva. Un chingo de cerveza. Bueno. Anda, ¿sabes por qué quiero que llueva, verdad, Pepe? ¿Para que nazca café en el campo? No, aparte. Para que todo esto se aplane. ¿Para qué? Para todo lo que está acá atrás. Ah, ¿para que tapes el hoyo con el agua? Ah, no, porque cuando llueve, ah, se aplana. O sea, no sé por qué pasa eso, la neta. Pero sí, como son subestados. Es el cambio de la materia. Sólido, líquido y gaseoso. Anda, que es sólido, pero es arenoso. Sí, ¿esto es sólido, güey? Anda, de todas formas, un granito de arena es sólido. Sí. Pero requiero que se... Agua. Compacta. Sí, para que se haga gaseoso. Ajá. Y después voy a compactar. ¿Arriba? Eliminar todo hueco de ahí. Y... Pero también ando juntando toda la tierra porque voy a tapar todo ese rollo. Sí, güey, lo veo atrás. Acuérdate, güey. Tenemos que padejar para allá construir un cuarto arriba, güey. Sí, pues ya, ya, ¿viste acá cómo se ve? A ver, vamos a ver. Pues ya todo está con tapado en la historia. A ver, vamos a verlo yo del cual. Aún sigue el pie. Anda, amigo. Sí, güey. De hecho se me derrumbó un poquito aquí. Pero, güey, ¿te falta tapar, güey? La lieta yo ya me meto hasta acá, güey. Esto es mi amor. Bueno, mira. Tómate un chingo para que tapes, güey. ¿Para qué estás a meter ahí, güey? A ver, con esto. Mira. Esta va a ser la chino, ¿no? Bueno, en teoría, porque toda la tierra la tengo que juntar ahí. Y una vez juntado, lo voy a mandar todo para acá. Primero tengo que juntar. Y después, güey, volver. Güey, y es lo que estoy haciendo, güey. Y hay que levantar esta arena para acá, güey. Sí. Ándale. A mí me gustaría. Para normales. A ver, mira, como gana. Bueno, entonces tapamos este hoyo, güey. Y luego ya construimos el cuarto. Ánganle. Ya está hablado, güey. Ánganle ya, porque me estoy muriendo de calor intensamente. Sí, gracias por venir. Ánganle ya, porque me estoy muriendo de calor.